escandaloso la nueva estrategia de holman borris en rtbc consiste en transmitir programas del polémico canal ruso rt y de telesur un claro adoctrinamiento desde los medios públicos en la nueva administración del canal de medios públicos de colombia se tomó la decisión de difundir contenidos de propaganda rusa rt y venezolana telesur sin control alguno que está pasando la historia del canal capital donde holman morris fue gerente entre 2002 y 2014 podría repetirse aunque es cierto que en su paso por ese cargo hizo cambios importantes en la televisión pública de bogotá también son recordadas las polémicas supuestas censuras presuntos maltratos señalamientos y la polarización por la información que se emitía con una carga política casi una década después estaría ocurriendo lo mismo en el sistema de medios públicos rtbc por cuenta la inclusión en la parrilla del canal institucional y de señal colombia del contenido de los canales telesur de venezuela y rt de rusia con una carga ideológica del régimen de nicolás maduro y el naivir putin en los canales públicos de colombia se han visto documentales hechos por telesur sobre palestina en lo que se presenta el grupo terrorista jamás como una organización política que lucha por los intereses de los palestinos además de hechos reportajes las franjas informativas de rtbc noticias son usadas para presentar información del conflicto en oriente medio bajo el sesgo del régimen venezolano y contando que israel ataque inocentes en la franja de gas en la historia de la televisión pública de colombia donde se elaboran excelentes y diversos contenidos nunca se había retransmitido información de canales con una clara intención política y que responden a intereses de los dueños como maduro y putin los contenidos son socializados en redes sociales en las páginas oficiales de rtbc y viajan a todos los rincones de colombia donde la única información que llega en la pública por esa razón el senador david luna de cambio radical cree que podría tratarse del inicio de un altruinamiento mediante canales oficiales es un abuso los medios públicos se pagan con impuestos de los colombianos y no hay equilibrio aunque la primera alianza con rtc hizo en 2014 fueron pocos los contenidos transmitidos para informar a los colombianos dicha alianza se fortaleció con la llegada de gustavo petro a la casa en el niño y se presentó la versión rusa sobre la invasión a ucrania holman morris tomó la decisión de incluir a telesur sin tener una alianza directa y sin contar con la aprobación de todos los directivos de rtbc semana consultó a norida rodríguez gerente de rtbc y explicó que no hay pago alguno por estos contenidos que se hace una revisión técnica y conceptual de las retransmisiones y que en efecto la subgerencia de televisión es la encargada de estos asuntos estos productos forman parte de una estrategia de contenidos noticiosos internacionales planteada por colman morris mientras estamos listos para salir al aire con el magazine periodístico y cultural el calentado que tendrá enfoque en las regiones lo que no se entiende es como rtbc teniendo un robusto presupuesto para la elaboración de contenidos propios y con un sistema informativo que cuenta con personas capacitadas y con amplia experiencia esté priorizando información de venezuela y rusia la casa de nariño no interviene en ninguna decisión ni en la línea editorial de rtbc dice norida en los pancillos del antiguo en revisión se asegura haber visto trabajadores de telesur en oficinas directivos y que en 2024 podría reforzar diferentes espacios de la televisión pública colombiana rodríguez dice que la gerencia que ella tiene a su cargo no tiene contemplada esa posibilidad que no autorizado contratación en ese sentido pero holman morris no respondió las llamadas de semana para despejar todas las dudas e inquietudes que existen por ese tema lo preocupante es que son pocos los espacios propios aunque la gerente explicó que se ha ampliado la franja de noticias la de opinión y las transmisiones de eventos especiales lo que está claro es que hay una profunda división en rtbc y que las relaciones entre rodríguez y morris no son las mejores que la sugerencia quiere funcionar como una isla aparte para disponer de los recursos ejecutar proyectos e implementar la nueva estrategia de comunicaciones no obstante rodríguez ha sido el muro de contención y eso tiene molesto a morris además la programación de rtbc se está interrumpiendo a diario con las intervenciones del presidente petro al estilo venezolano o cubano y por eventos de la g esas son decisiones que hemos tomado en conjunto con el subgerente de televisión colman morris por considerar que son interés general sin embargo mi directriz es levantar la programación debe ser excepción no la regla dijo noria rodríguez señal colombia dejó de ser un canal cultural y educativo para convertirse en la caja de resonancia al gobierno petro sin contexto alguno y dándole horas al mandatario en las que lanza críticas contra quien no esté de acuerdo con sus posturas seguramente morris mantendrá su estrategia y los colombianos tendrán que seguir viendo contenidos extranjeros de gobiernos aliados al mandatario colombiano a obstinamiento público juan pablo vieri estuvo en la gerencia de rtbc durante el gobierno de iván duque y aclaró que la prioridad era la producción y desarrollo de contenidos propios para las regiones y explicó que nunca se emitieron contenidos de canales de este tipo la visión de los canales públicos es mostrar programas de interés nacional educativos de entretenimiento e informativos no veo que le pueden aportar a la sociedad unos contenidos de telesur rt o canales que han sido cuestionados por su poca neutralidad en temas políticos y con alianzas políticas vieri considera que un canal público no puede perder la objetividad y que los gobiernos de turno deben tener claro que la información es para todos los colombianos y no para quienes votaron por el inquilino de la casa de narín este gobierno no seguirá esta estrategia y siento que quieren invertir el presupuesto de rtbc en cosas no funcionales debe haber una explicación pública reitero desde el punto de vista político la preocupación es mayor porque no cabe duda de que rtbc tiene un alcance nacional que puede generar una doctrina por los contenidos de países socialistas es un abuso los medios públicos se pagan con los impuestos de los colombianos y no hay equilibrio hay un interés político en informar con este tipo contenidos contó david luna el vicepresidente de la cámara juan espinal afirma que hay un claro interés del gobierno petro de usar los medios públicos para presentar una ideología socialista el gobierno demuestra su línea ideológica de extrema izquierda pero no extraña a que han aplaudido el ordenamiento en las aulas de clase y ahora no disimulan en el canal público que llega al 90% de los colombianos sin embargo el analista de medios mario morales cree que la difusión de diversos contenidos enriquece la democracia un país aunque aclara que si se deben cumplir unos requisitos para tales transmisiones si los productos van acompañados de un contexto no hay problema la ciudadanía es madura y puede definir qué contenidos son buenos o no los televidentes pueden determinar qué es mentira y que no es fundamental que las audiencias no nieguen la posibilidad de ver contenidos de toda índole y que hagan curaduría para determinar qué contenidos son buenos creo que el asunto de fondo no son los contenidos de rt y de telesur sino la manera en que se puedan presentar si hay contenido informativo no hay peligro de meterle a la gente una ideología a nadie le corresponde satanizar la información que se consume algo muy diferente cree el senador miguel uribe del centro democrático y alerta sobre algo que ha pasado en países donde las dictaduras se incrustaron es ir aceptable que la televisión pública colombiana retransmita programas venezolanos y rusos abiertamente sesgado con el mismo estilo de cuba y venezuela el gobierno utiliza la televisión pública como herramienta política y persigue la prensa mientras esto pasa en rtbc el presidente petro aumenta sus ataques a la prensa colombiana y usa sus redes sociales para tildarla de mentirosa algo que ya ocurrió en cuba y venezuela donde los dictadores de fidel castro y hugo chávez acabaron con los medios de comunicación para tener canales oficiales y expandir su ideología el tiempo dirá que ocurrirá en colombia pero morris está sembrando la duda con su estrategia y el sistema público en medios también tendría un retroceso